No ha salido el sol por noveno día Seguirá lloviendo como pesadilla Pero no me importa, no le temo al agua Ya fue la Navidad, también la vacación No puedo evitar este de control Ese es lo mejor que me ha pasado a mí Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lo hiciste todo bien, deberías saber La cama, la cena, el amor, la tregua La guerra, los besos, las horas en vela Siempre te amaré, Tucumana mía Eres la más linda que tuve en mi vida Pero hay un camino que me está esperando Y dice Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio En vivo en la Gaceta, Rancheros, Teatro Alverdi Jueves 22, 21 horas Nos vemos ahí Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!